¡Aplausos! 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 En Sanchacuba está la fiesta, está la fiesta y porque me tiene a la lunita a la lunita ¡Aplausos! ¡Aplausos! En la escuela tuve el maestro un verbal que me sabía perdiar por los objetos por veces ¡Aplausos! 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 Me gusta nadar por el sábado, por el sábado y por la mañana pescar dorado a dorado no me gusta ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!